La Asamblea General de Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat, una decisión tomada con el propósito de reflexionar acerca de la situación de los pueblos y ciudades en el mundo y también de reconocer el derecho que tienen las personas a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna. En este contexto estamos hoy ante el Ayuntamiento de Baracaldo varias personas, el significado lo que para muchas personas es la vida cotidiana, el tener que salir de su casa ante un desahucio. Por eso están aquí en cajas, cocinando, duchándose, durmiendo. Esta iniciativa se enmarca también dentro de un contexto de aumento de paro y de pobreza y también como se sigue viendo en los medios de comunicación un importante aumento de los desahucios y como ante esos desahucios el actual equipo municipal de gobierno sigue apostando como el antecesor por una política de recortes sociales. En los últimos meses también se está dejando a personas sin hogar en la calle, a pesar de disponer de plazas libres en el albergue municipal. Hay que recordar que debido a unos criterios especialmente restrictivos, en el albergue municipal de Baracaldo, que fue construido gracias a la presión popular del pueblo, de las asociaciones y de colectivos sociales, se permiten solo siete días de estancia. Pasado ese periodo de tiempo, las personas que han podido pernoctar se tienen que ir y no pueden volver hasta tres meses después. Pasado ese periodo de tiempo, la calle de Baracaldo, que es un punto de análisis y he hecho un punto de análisis en el albergue municipal. Gracias por ver el video.